En la pista, lote número 57, son 13 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.390 kilos, el peso promedio para cada una es de 184 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 54 de la mañana, lote número 57.